Y antes del corte comercial, tenemos esta importante información, esto basado en un documento que se le entregó en ese entonces al presidente de la República, José López Portillo, en el año de 1977, tiene la fecha 29 de julio, donde le hacen la petición de la construcción de una presa para el río de San Luis. En esta ocasión entrevistamos a Víctor Martín Ramos Barrientos, es productor de mango de ahí de San Luis de la Loma, San Luis San Pedro, donde menciona que se retomará esta petición de la construcción de la presa y estará haciendo la invitación a diferentes comisariados ejidales y también para que la lleve a tribuna el diputado federal Edith Palacios. Y esto fue lo que mencionó. Basado en una documentación entregada al entonces presidente de la República Mexicana, José López Portillo, con fecha 22 de julio de 1975, en la cual los pobladores de San Luis de la Loma hacen la petición para la construcción de una presa en el río de San Luis. En el documento está plasmada en el primer párrafo que a su letra dice, Señor presidente, con todo respeto, le comunicamos que nuestro pueblo de San Luis de la Loma tiene urgencia de que le resuelva los problemas ya con anterioridad solicitadas. Tenemos el problema de los ejidatarios que año tras año las cosechas se les han perdido por falta de líquido principal que es el agua. Debido a estas anormalidades en los cultivos, los campesinos se han visto en la necesidad de resolver sus problemas de otra manera. Palabras más palabras menos. El pueblo de San Luis pide con urgencia se les construye a la presa San Luis, beneficiándose una extensa región de la Costa Grande. En entrevista, Víctor Martín Ramos Barrientos, productor de mango, puntualizó que esta propuesta se debe retomar después de 49 años de haber sido aprobada la presa y después de varias gestiones no ha sido construida, por lo que se ha hecho la petición al diputado federal, Edi Palacios, para llevar el punto de acuerdo a la Cámara de Diputados y pedir a la Comisión Nacional del Agua que se apliquen los recursos necesarios para que se construya la presa. Pero señaló que sin la presión social nunca se llevará a cabo, por lo que invitó a la población en general a unirse para lograr este propósito. Asimismo, a las autoridades entrantes para que abanderen este proyecto. Tenemos 49 años de que se aprobó una presa derivadora aquí en Los Camarones. Esta documentación me la entregó a mí Ernesto Moreno Tapia de un comisario ejidal. Este documento data de 1975, 22 de mayo de 1975, y aquí en el segundo párrafo hace mención que tiene ya tres años de haber sido aprobada, o sea, fue aprobada en 1972 en el sexenio de Luis Echeverría del 70 al 76. En el año 72 fue aprobada la presa del río Cihuatlán. El río Cihuatlán tiene una longitud de 914 kilómetros y un caudal de 718 mil metros cúbicos que no están siendo aprovechados. Me ha encantado leer todos estos documentos porque aquí hay varias gestiones. En el 75, que es la primera, las 77, la del 79, 81, 82, 84. Bueno, toda esta documentación se las hago llegar vía digital. Y no entiendo yo cómo es que hasta este momento no tenemos una presa derivadora. Ahora, sin embargo, yo el mensaje que le quiero mandar a la sociedad es que bien me lo dijo Edi Palacio en su momento, me dijo Víctor, yo puedo llevar el punto de acuerdo, pedirle en este caso a la Conagua que se le den los recursos necesarios a esta zona de nuestra región del estado para que se construya la presa, pero sin la presión social nunca se va a llevar a cabo. Entonces es sumamente importante que las personas de los ejidos de Nusco, San Luis San Pedro, San Luis La Loma, Papá Noa y todos los pueblos que están dentro, bueno, incluso de La Cañada de la Remonta también, que son cinco ejidos dentro del municipio de Tecpan de Galeana, nos veríamos favorecidos. Son 25 mil hectáreas de tierra cultivables que se verían beneficiadas con esto. Entonces debemos de aprovechar que en este momento hay un diputado federal que tiene toda la intención y todas las ganas. La verdad, digo, él ha sido el que me habla a mí, oye Víctor, ayúdame, porque necesita cierta información. Yo me he apoyado en el doctor Ernesto de la Cruz, que la verdad me ha ayudado bastante. Yo quisiera pedirle a todos los comisarios municipales, comisarios ejidales, incluso al presidente municipal de Tecpan de Galeana, pues que abandere esto, porque esto no es un proyecto de un partido o de un excandidato, no. Es algo que necesitamos todos los productores de mango, productores de coco, ganaderos, productores de papaya, de plátano. En la zona, esta zona está dejando de aprovecharse toda esta parte de acá arriba, es tierra buena que se podría sembrar papaya y no se puede. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente. Y a los costeños se burlan de nosotros porque en la costa grande tenemos siete ríos que no están siendo aprovechados. Y cada vez que por aquí en uno de esos documentos hace mención que cuando son las aguas nos andamos ahogando y en las secas nos andamos muriendo de sed. Toda esa agua que se va y se abren las barras y se va al océano Pacífico, pues esa agua que deberíamos de estar aprovechando en todos los aspectos, no nada más en la parte agrícola, sino en la parte de los servicios de los humanos. Bien, Víctor, vemos la fecha que tiene de 1975, pero ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Este papel ha estado guardado nada más o se ha hecho alguna otra gestión? ¿La gente lo conoce poco? No, digo, aquí está la documentación, te la puedes llevar. Este, por ejemplo, fue... Esta gestión es del 77, esta es del 75, 77. Esta otra es de 1979. Esta es del 84, del 85, del 86, del 91, del 92. Otra del 92, otra del 92, y esta última del 2009. Todas estas gestiones que ha hecho la gente de nuestro pueblo, pues obviamente esto no es algo que de alguna manera sea una ocurrencia mía. Tiene 49 años. Esta petición ha sido replicada en los años subsecuentes a las diferentes autoridades, nombres como el de José López Portillo, presidente de México, Rubén Figueroa Figueroa, gobernador del Estado, Francisco Juanalo de la Cerda, subsecretario de Agricultura, Gustavo Nabor Ojeda, candidato a diputado federal, José Francisco Ruiz Maciú, gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, José Luis Luegue Tamargo, director de Conagua, entre otras autoridades. Las cuales solo dieron carpetazo a este proyecto, en el cual se verían beneficiados productores de los ejidos de San Luis de la Loma, San Luis San Pedro, Papano Anusco, así como poblaciones cercanas, con una extensión aproximada de 25 mil hectáreas de superficie, que se produce mango, coco, plátano, papaya, maíz u otros cultivos. Y estaremos visitando en los días subsecuentes a los comisarios municipales, comisarios ejidales, pues para invitarlos a que se sumen. Nosotros no queremos abanderar ninguna asociación civil, ni mucho menos. Vamos a ir con las autoridades, y para que las autoridades empiecen a pedirle a los ejidatarios que se unan, y que poco a poco, esto es una tarea bastante de tiempo, pues que hay que ir trabajando, irse acercando a la gente. Desafortunadamente, digo, para nadie es un secreto, que como ejidatarios, o como ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana, por lo regular somos apáticos, no vamos a las reuniones, no nos organizamos. Si nos organizáramos fuera otra cosa, pues ya tuviéramos esa presa, seguramente estaríamos solicitando ahora ya una presa, porque yo digo, está bien la presa del río Cihuatlán, pero deberíamos de solicitar una presa en el río de Tecpan también, porque tiene un caudal incluso mayor que el río de Cihuatlán, y que obviamente mejoraría las condiciones de los agricultores y de los ganaderos en la otra parte. Con imágenes de Miguel Mellín, informó Citlalic Galván. Pues ahí está este proyecto que ha quedado prácticamente rezagado, ya escuchó todas las autoridades a quienes se les hizo nuevamente la petición, desde, le repito, desde el año 1975, con el presidente en ese entonces José López Portillo, hasta prácticamente el año 2009, se ha hecho esta gestión de construir una presa derivadora ahí en el río de San Luis, para beneficio, pues de alrededor de 25 mil hectáreas de producción. Vamos a ver en qué termina todo esto, hay que darle también seguimiento a las gestiones que vendrán en próximos meses, para ver si se concreta este proyecto que se ha pedido desde ese año de 1975. ¡Gracias!